Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 25 de Julio, Fiesta de Santiago Apóstol Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28 En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor Representado en su caballo, Señor Santiago es uno de los santos más populares en nuestras comunidades. Pero muchos están lejos de acercarse a su vida y a su decisión de seguir a Jesús. Un día decidió seguirlo. Abandonó barcas y redes para irse atrás de las huellas del Nazareno. ¿Qué habría en su corazón? Seguramente lo habría impactado su presencia, lo coherente que era en su predicación y también sus milagros. Jesús, que tendría muchas cosas que purificar en su seguimiento, lo entendemos perfectamente al escuchar el relato que nos ofrece San Mateo. Escondido entre las súplicas y ternura de la madre, aparece junto a Juan, ambicionando los primeros puestos y solicitando privilegios. Sí, pero era el inicio de un largo proceso de conversión y de cambio. Las palabras de Jesús debieron sonar en parte como a reproche, en parte como a reto. Indudablemente había ambiciones y deseos de grandeza, muy al estilo de todos los de su tiempo. No podría separar las naturales apetencias de poder y de riqueza de un sincero reconocimiento a la vida ejemplar del Maestro. También los otros discípulos manifiestan estas ambiciones y se dejan llevar por la competencia y las descalificaciones. El Maestro les dice sus sabias palabras, que ahora resuenan con mayor importancia. Los jefes de los pueblos los tiranizan. No sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Enseñanza de una profundidad sublime, que bien podría hoy quitarnos tantas zozobras y tantas luchas de poder. Tantas mentiras y tantos crímenes en aras de manifestar la propia fuerza. El servicio, como señal del seguimiento de Jesús, lo fue poco a poco aprendiendo Santiago. Y así tuvo lugar privilegiado en muchos de los acontecimientos de la vida del Maestro. Pero también lo tuvo en su martirio, al ser el primero de los discípulos en derramar su sangre a causa del Evangelio. Que hoy aprendamos de Santiago este deseo de cosas mayores. Esta enseñanza de servicio y fidelidad a Jesús hasta derramar su sangre. El que quiera ser el mayor, que sea el que lo sirva. ¿Qué te dice a tu corazón? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.